Ha llegado a mis manos un nuevo set de micrófonos y hoy me gustaría traerte la toma de contacto. Son los Boya Link de Boya y tienen un precio de venta que oscila entre 100 y 200 euros en función de la promoción vigente. Vamos a verlos. Esta es la caja en la que viene el producto, bien representativa de lo que te vas a encontrar dentro. Detrás se muestran los tres tipos de adaptadores, siendo importantes los de iPhone y móvil Android con USB-C. Se resalta la capacidad de transmisión de hasta 100 metros de distancia. Dentro del paquete de venta nos encontramos una práctica bolsita de paño con cierre en cordón para darle algo de protección al estuche. Así como el corto cable de carga con USB-C y USB-A. Habría estado bien que se incluyera un cargador como este de 5 vatios que coincide con la capacidad de carga admitida por el sistema Boya Link. Este es el estuche en el que dentro están todos y cada uno de los elementos que podamos querer usar en nuestras grabaciones. Es de plástico rígido con cubierta ahumada, son unos 11 centímetros de ancho por poco más de 7 centímetros de profundidad y un peso total con todos los elementos de 143 gramos. La base ya ves que cuenta con acabado mate y cuatro pies circulares de tacto gomoso. La batería integrada de 1000 mAh según Boya daría para hasta 30 horas de autonomía. A un lado tienes el puerto USB-C para cargar la batería del estuche, lo que debería llevar como mucho hora y media. Delante quedan cuatro indicadores LED para saber cuánta energía nos queda. Al abrirlo vemos los elementos dispuestos en su interior, un par de filtros de pelusa, adaptadores, transmisores y el correspondiente receptor. Estos son los transmisores, con casi 6 centímetros de alto por centímetro y medio de ancho. En la cara delantera han de plástico en acabado brillante habiendo un indicador LED. A un lado puedes ver el botón de mutear y el de apagar y encender, así como en azul el ajuste de ganancia con niveles entre 0 y 6. Abajo dispones de un puerto USB-C y arriba queda el micrófono omni direccional en sí. A nivel técnico son 16 bit 48 kHz cubriéndose un rango de respuesta en frecuencia entre 20 y 20.000 Hz. El transmisor que apenas pesa 12 gramos cuenta con una pinza metálica para que puedas acomodarlo correctamente en una camisa, solapa de una chaqueta o donde quieras ubicarlo. En autonomía son aproximadamente unas 10 horas. Por otra parte, el receptor también cuenta delante con el correspondiente indicador LED con los mismos acabados y dimensiones, pero habiendo algunas cosas lógicamente diferentes. En uno de los lados queda el interruptor para tomar el sonido en modo mono o estéreo, junto a él habiendo el botón de apagar y encender. También incorpora un puerto USB tipo C y en la base hay algo que te interesa y mucho. El elemento móvil en color azul sirve para soltar el adaptador. Y es que tendremos tres dentro del estuche, el de móviles y tablets Android, el Lightning para iPhone y iPad y el que trae jack de 3,5 milímetros para cámaras. ¿Quieres una recomendación? Pues instala la aplicación móvil de Boya porque con ella puedes grabar notas de voz. La deberás descargar directamente desde la web de la marca, vía APK. De hecho dispones de ajustes para cambiar el formato de archivo, si quieres recoger el sonido en estéreo o mono e incluso impulsar la voz o reducir el ruido ambiente. Pero yo uso la aplicación para saber si el micrófono tiene el nivel de ganancia deseado. Ponte a grabar, mantén la potencia y tono de voz y ve tocando sobre el botón azul del transmisor para encontrar el nivel de ganancia deseado. Y ahora ya toca incluir algunas muestras de audio para que las tengas como referencia. Pues bien, ahora estoy en mi casa, sentado en mi sillón y tengo el teléfono, el P60 Pro, a cierta distancia. De hecho, estoy utilizando el Zoom x4 que nos permite este smartphone. Y nada, para que sepas un poco cómo se escucha el sonido en recintos de interior, incluso teniendo la ventana abierta y entrando ruido del exterior. Así que veremos si cancela o no cancela el ruido el Boya Link de Boya. Pues ahí va una muestra de grabación con el micrófono de Boya, el Boya Link, estando en plena calle. Y ahora mismo estoy usando un Huawei P60 Pro al que le tengo conectado, evidentemente, el receptor de Boya. También os fijaréis que estoy usando este filtro de pelusa. Como hay un poquito de viento, para ver si mata un poco el efecto del viento. Y nada, esto es lo que puedes obtener cuando estás en plena calle utilizando este micrófono. Tal como puedes ver, estoy en la distancia y estoy grabando con el sistema de micrófonos Boya Link y tengo el P60 Pro a cierta distancia. Así que me voy a ir aproximando para que puedas comprobar cómo el sonido no cambia, que sí hay igual y que se está captando la voz con la misma eficacia. Así que aquí tienes otra muestra para que puedas conocer mejor cómo se comporta este sistema de micrófonos cuando se está en plena calle. Los Boya Link son compatibles con productos con Android y iOS. Hay una cosa que me parece interesante y es que es muy sencillo acoplar la pelusa al micrófono con un sistema de giro. Y lo que es el transmisor en sí es bastante compacto y muy cómodo cuando lo llevas en la solapa de, por ejemplo, una camiseta. Me gustaría saber qué opinas de este set de micrófonos y también me gustaría saber si utilizas en tu día a día una solución similar. Si te ha gustado este contenido dale un buen like, compártelo y suscríbete para estar al día de nuevos vídeos.